Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible, se recomienda a discreción. Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño lo llevará a ustedes y a mi amigo y compañero. Un poco engripado, pero estando al 100, Bernardo Herrera. Un che vocerrón de engripado. De repente van a escuchar como un... No señorita, ella está muerta. No señorita, ella está muerta. Si tuviera audífonos, güey, estereos. Por un viaje a lo desconocido, sí dijiste Bernardo Herrera, ¿verdad? Sí. Igual no necesitas presentación, papi, tú eres famoso. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador. Y lo... Y lo fucking increíble. Güey, it's the most wonderful time of the year. Güey, bienvenido a diciembre, cabrón. Por fin, bienvenido a diciembre. Tengo un gorrito para ti, Bernardo. Gracias a ver. Ese lo abordó mi jefecita, güey. Ah, sí me acuerdo, güey. Sí, güey. Güey, tu jefa hacía cosas bien chingadas. Hizo un gorro con forma de pavo, güey. No, ¿te acuerdas? Uno que te hizo en forma de como gladiador o de... Ah, no. No de vikingo, ¿no? Creo que era de casco de la NFL, güey, ¿no? No, te hizo uno de vikingo, ¿te acuerdas, güey? Ah, no me acuerdo, güey. Su puta mano. Pero no mames. Sí, mi jefe es cabrona, güey. Sí, la verdad, sí. Te adoro, te adoro. Saludos, señora. Por un viaje a los desconocidos, a los sueldo, a lo increíble. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo aquí con nosotros. Bienvenido a diciembre, la mejor época del año. La mejor época del año. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? El viernes se viene el regalo prometido. Por fin, cabrón. Hace su primera aparición Arnold Schwarzenegger en el canal. Sí, sí, sí. Después de tres años vamos a analizar su primera película. Y qué mejor, qué mejor regalo prometido. Y Anakin Skywalker. El primer Anakin, no, el segundo Anakin Skywalker. El segundo Anakin Skywalker, que toma licor en esa escena épica. Sí. Ay, güey, qué buena película es esa. Y con la voz de... Y con la voz de... De Kalimba. Ah, neta, güey. Es Arnold, sí. Ah, no, es Simba Kalimba. Se hizo presente otra vez, güey. Saludos, este... Ah, no, todavía no. La siguiente semana viene leyendo historias aterradoras de subs. El correo está abierto. Historiasgeeksupremos.com. Ustedes ya saben cómo funciona eso. Mándenos sus historias aterradoras y las estaremos leyendo en el capítulo 130. Saludos, Joshua, y a tu esposa y a toda el crew que iba el día de que nos presentamos acá a los dioses el sábado en Guadalajara. Gracias por la buena onda. Fue un muy, muy, muy chido conocerte. Un gustazo. No me acuerdo el nombre de los demás, pero saludos. Les dije que lo haría. Porque la magia de la Navidad existe, Bernie. Y ha llegado hasta Geeks Supremos. Voy a contarles una verdadera noticia, güey. Dale, dale. La magia de la Navidad nos trae noticias, de verdad, cuéntame la news, güey. No un tema de hace 50 años o 100, cabrón. No, de verdad, una noticia, güey. Que parece ser real, pero a la vez está repleta de misterio, güey. Y se encuentra hundida en un hermetismo total. Pues circula en redes un caso de desaparición misterioso en el que una niña, una niña llamada Lee, desapareció en uno de los parques de Walt Disney de una manera espeluznante, por decirlo menos, güey. Porque sea lo que sea, el caso sí da mucho miedo, güey. Da bastante miedo. Quiero aclarar un par de cosas con esto, de cosas sobre esto, más bien antes de empezar. La información que estoy por decirles la he sacado de poco más de dos fuentes de internet, güey. Sí, güey. Dos fuentes fueron en las que me basé. Y además el video del usuario, que yo creo que todos vimos, arroba glucosa elevada en TikTok, que fue el que me pasó Bernie, que fue el que nos estuvieron mencionando. Sin parar. Pero a putazos, güey. A putazos. Así que, y esto no es por huevón y porque yo no haya querido investigar, sino porque no hay más. Sí. No hay más lugares, no hay una ficha policial, no hay un Instagram oficial o personal de la mamá o del papá o de las personas involucradas en este caso. Tan cabrón está que ni sé cómo se llama la mamá, ni sé cómo se llama el papá. Entonces voy a, tómenlo así como va. Voy a tratar de explicar algunas cosas que he encontrado, aparte de la investigación que hay en TikTok o el rumor que hay en TikTok. Así que es probable que muchas de las cosas que salgan en días siguientes cambien o de entrada simplemente se confirme que fue falso, ¿no güey? En octubre de este año, en el parque de atracciones de Disneyland Resort, Disney California Adventure en Anaheim, California, una menor que al principio era identificada como Audrey y luego como Lee, no sé a qué se debe este cambio de nombre, desapareció tras lo que debía ser una breve ida al baño. Los padres de Lee se encontraban disfrutando del parque como cualquier tarde normal. ¿Cuándo decidieron hacer un picnic en una de las zonas designadas para ello? Mientras la madre y el padre preparaban la comida, la pequeña de 3, 4 o 6 años, dependiendo de dónde lo veas, porque está cabrón, güey, yo lo vi en fuentes de internet que tenía 3, luego vi en un video de YouTube que tenía 4 y en este video dice que tenía 6. Vamos a decir que tiene 6, güey, porque es como que lo más aceptado. No, y aparte de una niña de 3 años solo en el baño. Sí, como que no. Digo, igual si ya por si una de 6, güey, es como de qué pedo. Pero de 3 no, pues no llega, güey. Parte su madre a medio camino. Digamos 6. Le dice a su madre que tiene ganas de ir al baño y al estar en un parque de Disney donde todo es buena onda, donde todo es seguro, la madre le dice Ah, bueno, está bien, puedes ir al baño. Al cabo de aquí te veo. Esa fue una de las cosas que se dijeron más, ¿no? Ella podía ver a la niña entrar al baño, salir, y ellos estaban en la zona de picnic con cierta situación bajo control, ¿no? No había nada raro. Así que continuaban sirviendo la comida, pasaron los minutos, el papá y la mamá estaban platicando. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Oye, ¿y qué pasó con la niña? Ah, pues déjame ir a ver. Se levanta la mamá. Ya medio preocupada, güey, porque si tu hija de 6 años ya se tardó media hora en el baño, digo, yo a los 5 minutos voy un putiza a ver qué pedo, pero bueno, no sé qué onda. Se levanta y va al baño a ver qué pedo. Entra al baño y el horror absoluto y el shock llegan cuando entra y ve a la pequeña Lee siendo llevada en brazos, aparentemente inconsciente, por un hombre misterioso hacia un túnel que se habría abierto debajo del suelo. Cuando la madre quiso reaccionar ante esto, la compuerta secreta ya se estaba cerrando, dejando el piso tal cual estaba como si eso nunca hubiera existido. Lee había sido llevada a los túneles subterráneos de Disneyland. Este es el caso, güey. Aquí hay muchas cosas que comentar, güey. No crean que ya se acabó. En los videos estuve viendo... ¿Has ido a Disney, Bernie? Sí. Ok, entonces tú podrás confirmar esto. ¿Es cierto, güey, que cuando vas llegando a Disney, el parque se nota que está construido como hacia arriba? Eso sí no te sé decir, güey. La verdad no. Te voy a platicar. ¿Por qué? Hay gente que dice, güey, es imposible... Ah, porque el debate es ¿cómo es posible que la mamá dejara ir a la niña sola afuera, en el baño, dentro de una atracción? Eso fue lo primero que se dijo. Luego se dijo, no, no estaban en una atracción, estaban en un picnic. Y luego se dijo, no es cierto, estaban adentro de una atracción porque en el video, porque hay un supuesto video de la mamá siendo arrestada por los policías, están adentro de una atracción que yo conozco como tal. Y hay gente que dice, no, güey, lo que pasa es que estaban afuera porque adentro de las atracciones no hay baños. ¿Adentro de las atracciones no hay baños? Dependiendo de la atracción porque, por ejemplo, los que son montañas rusas, pues no, güey. Las montañas rusas no tienen baños. En el parque tienes que ir a buscarla, pero me imagino que tipo, eso es como tipo los de Star Wars. Ya ves que está ahorita el área de Star Wars. Ah, ok. En sí, todo es una atracción, güey. Sí, sí. Entonces... Ahí no hay baños. No, ahí debe haber baños. Tiene que haber baños porque es demasiado grande. Sí, es demasiado. Ok, entonces varía, güey, dependiendo de la atracción. Eso es importante, güey, porque no hay un consenso. No es... Puede ser, no, güey. Es no hay baños en las atracciones o sí hay baños en las atracciones. Pero luego entró esto del picnic, entonces ahora tiene sentido. estaban afuera de las atracciones donde tendría que haber, a huevo, un baño en medio del parque. Sí. ¿No? Dejando de lado esto, ¿por qué te pregunté lo primero? Porque los túneles en Disneyland sí existen, güey. Eso es algo que sí se sabe. En videos de TikTok... Ok, sí. En videos de TikTok porque este rumor principalmente se ha corrido entre el público hispanoparlante y lo digo de verdad, güey, porque casi no he encontrado nada en inglés, güey. No sé por qué todo pegó tan cabrón en español. No hay... Repito, no hay nota periodística, no hay nada, güey. No encuentras nada en inglés. Se muestra el video del después del secuestro de Lee. Este video que les digo. Un video en el que la supuesta madre de la chica está diciéndole a los guardias lo que pasó. Pero estos lejos de ayudarla tratan de someterla sacándola a la fuerza del parque. Mientras que la Lee de inteligencia artificial en el video nos cuenta que tal fue el shock que su mamá fue internada en un hospital psiquiátrico por esto. Muy grande el desmadre, güey. Muy fuerte. Pero la cuestión aquí es a ver, ¿qué hay de cierto en todo esto, güey? ¿No? Honestamente, no sé. Eso es lo peor, güey. Yo sé que no es una respuesta satisfactoria para nadie, pero créanme que utilicé todos los recursos que tengo para poder encontrar la información y ni siquiera en Reddit, güey. Así te lo pongo, cabrón. Que en Reddit está la verdad del cosmos y de la vida. Y los coach... ¿Cómo se llaman? Los coach detectives de sillón. Ah, no. Y ni siquiera ellos, güey. O sea, no ha salido... Nada, güey. Nada, nada. Ni siquiera ellos que son encargados de resolver el trabajo de la policía un mes antes de que la policía lo haga. Cero. Así que es muy difícil saber qué está pasando aquí. De entrada les puedo decir que, bueno, esto como les estaba diciendo lo de las puertas, de hecho, tienen un nombre. Son las Utilidors. Utilidors o Utilipuertas. En la página web de Orlando Service Vacations hay una nota completa que habla sobre estos túneles. Bueno, no túneles. Sí son secretos debajo de los parques de Disney. Esto realmente sirve para que el personal, por lo general, los que están disfrazados, tengan que... O sea, puedan trasladar de una parte del parque a otra. Sin cruzar el parque. Exactamente. No quieres ver a Woody en la zona de Star Wars ni quieres ver a un Stormtrooper en la zona de Cars. ¿Sabes? Entonces sí que existen túneles debajo de Disney para que estos personajes, estas... Este personal pueda pasar. Así como los de limpieza, así como los músicos... Sí, como en las plazas públicas también. O sea, las plazas comerciales tienen pasillos, tienen túneles. Que no es que sean secretos, simplemente es que, bueno, la entrada no está permitida al público. Exactamente. ¿No? Los túneles existen, pero el hecho de que uno se haya abierto debajo de un baño hacia lo Indiana Jones, pues bueno, güey, ya desde ahí empieza a ser cuestionable. Sí. Otro punto a destacar es que en varios comentarios que leí, se asegura que el video en el que se muestra que la madre de Lee está peleando con los guardias ni siquiera pasa en los parques de Disney, güey. Eso es bien importante, güey. Hay una persona, no más que no lo noté, pero que sí dice, no güey, ese mall es igualito a uno de Denver. Dijo el lugar de dónde era, pero no lo anoté. Pero dijo, no, ese es un mall de Denver y ese es un hecho de policía que ocurrió porque una señora se brincó una fila y se empezó a pelear con otra. Ese video, pues tampoco lo podemos tomar como algo cierto. Es difícil. Honestamente, no lo puedo confirmar. Ok, es lo que dicen los comentarios porque no he tenido yo ni la oportunidad de ir a Disney. Entonces no sé si no, es que claramente esta es la atracción. No, no, yo no sé eso, pero la gente que es conocedora de los parques sí que dice que no es un lugar de Disney. Ok, que ni es, ni es en América, ni en pinche Tokio, ni en París, ni nada, güey. No es ningún lugar de Disney, por lo cual este video no es una evidencia clara de que alguna sección del parque en la que se supone que pasó todo esto exista. Poco a poco pues va cayéndose mucho toda esta teoría de la desaparición de Lee, aunque regresa ganando bastante fuerza al darte cuenta de dos cosas. Número uno, la niña sí desapareció. Eso es importante, güey. Lee sí desapareció. No sé si en un parque de Disney, güey, porque sí encontré una nota policial de estas de el parque va a cerrar sus puertas una semana para poder dar búsqueda a la niña. No hubo seguimiento, no sé si la encontraron, ni siquiera se hicieron esto de cerrar el parque, pero la verdad es que Lee sí desapareció. Lee sí, ese es el nombre con el que de verdad se llamaba. Aseguran que una niña desapareció a mediados de octubre y todavía no se ha encontrado nada de ella. Dos, el hecho de estar diciendo que no estoy seguro de nada, pues también habla por sí mismo, güey. ¿Sabes? Muy poca información y muy difícil acceso a esa información a mí me hace pensar que hay algo extraño ahí, güey. También se me hace como de bueno, siento que si hubiera sido algo tan grande y que involucraron a una empresa tan poderosa como Disney, ya habrían dicho algo. O quizás no. Ese es el problema, ¿sabes? Sí, puede ser a lo mejor para mantener hermetismo en la, en el caso, ¿no? Pues sí, probablemente ellos no quieren que sea grande precisamente por esto que yo digo que sí hacen que es para no dar su brazo a torcer, no ponen en juego su prestigio, pero a la vez no dicen nada porque no quieren dar su brazo a torcer ni poner en juego su prestigio, ¿sabes? Es muy difícil, güey. Sí, muy complicado, güey. En ningún buscador que intenten, ah, porque eso es otra, güey, intenté fuera de Google e intenté en los buscadores típicos que es como Bing, como Microsoft, el de Microsoft que no sé cómo se llama, Microsoft Edge o algo así. Edge es el buscador, pero hay un buscador de Microsoft específico. Lo intenté y en ninguno me salió nada, güey, ni en Google público, así que es donde te deberían salir más resultados, nada. Por lo que, en ningún buscador, lo único que les van a salir son ciertas páginas que son copia y pega de otros videos de TikTok o videos cortos de Instagram o videos de YouTube que ya les dije, es básicamente lo mismo, palabras más, palabras menos, datos cambiados, datos menos cambiados. Por lo que es hermetismo ante el caso, puede ser tomado como algo real o como algo falso. Sin embargo, y como ya les he dicho hasta el cansancio, nada está confirmado ni desmentido. Yo creo que es un RG, ¿no? Tiene todas las características. Porque por algo pegó aquí en Latinoamérica, ¿no? O sea, porque sí, entonces quiere decir que el origen es latinoamericano. O sea, ser un... Ok, buen punto, sí. Un RG, ARG. Sí, porque, bueno, una de las cosas que más raras se me hacen, es que no haya datos ni de la mamá ni del papá, güey. Que por lo general es lo primero que sale. O sea, es una niña desaparecida. Bueno, ¿quién es su papá? ¿Quién es su mamá? No creo que estemos en un... En 1984, güey, para que no puedas encontrar esos datos si no es en la televisión. Rápido hubiera salido. Ah, mira, esta es la cuenta de la mamá. Eso no funciona así en internet. Y menos con un caso tan delicado como el de un niño perdido. Sí, exacto. Un niño perdido en Disney, güey. hazme el pinche favor, ¿no? Si de por sí, güey, hace poquito que el niño cuyos padres no sé qué chingos estaban haciendo en Cancún, en uno de los parques, se ahogó, güey. Inmediatamente salió el papá, esta es la mamá, esto fue lo que pasó, chequen, ¿por qué aquí no? No tiene sentido. No había pensado en eso de la región, güey. Si se originó aquí, es probable que sea una historia de terror latinoamericana. tiene todo el sentido del mundo. Además, otra cosa, no tomen como referencia creíble los videos de inteligencia artificial que ahorita están muy de moda y muchas personas lo ven y lo creen real, güey. Eso también es muy importante, güey. De hecho, en uno de los portales que vi fue de no crean que esta es Lía hablando. No, güey, o sea, es una imagen generada por inteligencia artificial. Pero es que personas pueden creer que es una foto que la editaron para que pareciera video, güey. Sí, es verdad. O sea, como esos videos de la foto de mi abuelito cantando y es como es como si era vivo y la chingada, ¿sabes? Qué difícil, güey. Sí, estamos en una época muy complicada sobre la inteligencia artificial, güey. Sí, sí. Aquí lo que se trató de hacer con la foto, me imagino que ya todos lo vieron y si no voy a dejar el video en Twitter, pues sale Lee, bueno, la niña que se presume que es Lee con una figura toda terrorífica de un Mickey o de una Minnie Mouse maldita atrás de ella que no creo que existe eso en Disney o bueno, nunca lo he visto en una foto. No, para nada, güey. Pero no sé, güey, creo que yo me quedo con eso y principalmente esto para mí es una lección de sea un RG o no sea un RG, cuiden a sus hijos, güey. Sí, que eso es lo más importante que se le puede sacar a esta historia. Sí, Esta historia se trata de padres que no fueron responsables con sus hijos a pesar de estar en el lugar más feliz de la tierra y más seguro, no pierdan de vista a sus hijos. Hay gente muy dañada en el mundo, hay gente muy dañada en el mundo y pues esa es otra, güey, creo que también ahí en el comentario de Bernie resumimos gran parte de este video. No crean todo lo que ven en internet, gran parte de todos estos materiales nuevos son con la mera finalidad de entretener, de contar una historia y el hecho de que haya tan poca información a mí me dice que va por ahí. Sí, definitivamente no creo que una niña llamada Lee haya desaparecido de esa forma, probablemente desapareció una, pero ojalá ya la hayan encontrado. Sí, ojalá. No lo sé, amigos, ustedes qué opinan, cuéntenos aquí abajo sus impresiones de este caso y las estaremos leyendo, estaremos debatiéndolo, debatiéndolo, sí, debatiéndolo para ver qué habrá pasado con Lee o solo habrá sido un chiste de inteligencia artificial, ¿no, Bernie? Pero habiendo dicho esto, queridos amigos, vamos a esto que también pidieron a chingadasos y fueron a mi casa y chachachacha. Ey, pendejo. A ver, vas a hablar, cabrón, de la isla de Alcatraz, güey. La semana pasada lo dijiste y ahora hablas así de bueno. Está bien, está bien. Está bien, vamos a hacerlo. Pues vamos a hacerlo, güey. Vamos a empezar con el capítulo. sí. El episodio número 129 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Ese es mi reno. Apaga la luz, sube el volumen. Y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo De nuevo Es que a veces me gana la pinche Droga No supe que decir wey La arregle de la forma en la que mejor pude wey El Santa Claus Cricos Oh señora Claus usted se la Ay que lindas galletas A ver amigos A ver a ver a ver a ver chingada madre a ver Siéntate te estoy hablando La semana pasada mencioné Solo las palabras La legendaria prisión de Alcatraz Eso fue lo único que dije Y alguien que por cierto Gracias cabrones por el recibimiento Del video de The Monument Mythos En TikTok gracias los queremos Mucho a todos bienvenidos a los nuevos Que imagino que vendrá Otra carga de nuevos por ese video Y alguien dijo Oye mi cabrón Así con ese tono Oye mi cabrón Y por qué no hablas de la isla de Alcatraz Es que era de Tepito ¿no? Si era de Tepito Oye mi cabrón Por qué no hablas de la isla de Alcatraz wey Y apoyada por Bernie Que dijo ¿Saben qué? Aquí vive este perro Puso mi dirección Lo doxie Si me doxió básicamente O sea Bernie Bernie me doxió Sin mucho esfuerzo Porque él sabe dónde vivo Y todo el pedo Así que ¿saben qué? Háblenle a este perro Háblenle y pídanle cosas Y después de un par de carros Y cosas así que me pidieron Wey Porque soy Santa Claus A ver wey 100 comentarios 100 peticiones 100 likes Que no son de este tiempo Wey Este tema nos lo han pidido Desde hace mucho tiempo Me di cuenta de que el público Es sabio wey Es sabio Así que yo dije Bueno Ellos saben lo que quieren Y hoy vamos a dar una vuelta Por los pasillos de la cárcel Más famosa wey La más famosa Más costosa Aunque no lo creas Y la más peligrosa Y con las historias de escape Más increíbles Del mundo wey Dudo que sea la más peligrosa Lo dudo mucho En su momento En su momento sí Porque no hemos hablado Del penal de Topo Chico Que esa es otra historia Para otro capítulo Y a lo mejor solamente En Estados Unidos Pero ya ves como es Estados Unidos Que cree que es el centro Del universo ¿Para qué vienen aquí wey? Águense Águense a la verga No se crean wey Los quiero mucho a todos wey Este Así que vamos a hablar De la isla de Alcatraz Ok La isla de Alcatraz Ah por cierto wey Hoy Polo Profe vuelve No Julio Profe Polo Profe vuelve Así que anoten wey Fechas Margen rojo Examen El viernes hay examen wey Antes del capítulo De X Supremos Voy a dar unos minutos Para contestar el examen Si si a ver Vamos a checar las respuestas Vamos a corregir Y pues si reprobaste Aquí no es como la escuela No aquí si repruebas cabrón Te regresa el video Y no puedes ver el del viernes Muchas fechas Muchos nombres Presten atención La isla de Alcatraz Fue bautizada así Fue bautizada así por el navegante Y teniente español Juan Manuel de Ayala En sus escritos Del año 1775 Obviamente que la isla ya existía Pero esos fueron los primeros registros Que había de ella Los Alcatraces Era un nombre Que se le daba No estoy seguro Si a cierta especie De pelícano O a todos los pelícanos Pero estas aves Dominaban la isla Hace tres siglos Por lo que el señor Al ver la isla llena de pelícanos De Alcatraces Decidió nombrarla La isla de los Alcatraces Y así fue evolucionando Hasta convertirse simplemente En Alcatraz Island Que fue Alcatraces Island Que quedó en inglés Esta isla Pertenecía a la Nueva España Precisamente Territorio que como bien sabemos Hoy es México Que se perdió en una apuesta Que se perdió en una apuesta Y tras la guerra de independencia En 1810 México pasó a quedarse Con la isla de Alcatraz Sin embargo Y como una pipa Hecha con una pera En una peda de adolescentes Esta pasó de mano en mano Hasta que llegó A nuestro vecino del norte Estados Unidos Tras la intervención Estadounidense En México La independencia E inclusión de Texas En el territorio americano Y el tratado De Guadalupe Hidalgo Resumámoslo En la pérdida De la apuesta De Santana Así es Porque es un tema Larguísimo Y con muchas opiniones El respeto Demasiado Es muy curioso Que después de tanto tiempo Las personas Sigan creyendo O sea Teniendo opiniones Muy Como cerradas Al respecto De que Porque muchos dicen Es que fue apuesta Y otros dicen No es que no fue apuesta Fue para salvar el territorio Y otros No es que el güey Era mal presidente No es que el güey Era mal presidente De hecho yo creí Yo creí que todos Estábamos de acuerdo En que había sido Un mal presidente Y en recientes tiempos Me doy cuenta De que hay gente Que dice que no Necesitaría leer más Sobre el güey Ahorita no me puedo Aventurar a decir No es que yo de verdad Creo esto Porque no sé lo suficiente Sobre ni el gobierno De Santana Ni su vida ¿Sabes? No estoy muy seguro Pero si ustedes quieren Podemos hablar de eso En otro capítulo Pero bueno No es el tema De este momento Cuando México Perdió todo ese territorio En donde estaba California Y por ende San Francisco La isla de Alcatraz Pasó a ser parte De Estados Unidos En 1900 En 1848 Perdón La isla de Alcatraz Que siempre estuvo En medio de conflictos Bélicos Pues su principal uso Desde que fue descubierta Por los españoles Fue ser un fuerte militar Naval Fue muy descuidada Por el gobierno mexicano Ya que no le servía Para nada Un fuerte militar naval Por lo que cuando llegó A manos de los estadounidenses Le vieron bastante potencial Otra vez como un fuerte Así que la remodelaron Y regresó a los días de gloria Siendo uno de los fuertes navales Más fuertes del país Además de ser el primer punto En California Y en toda la West Coast En toda la costa oeste De Estados Unidos En tener un faro Toda la West Coast En tener un faro Fue tan importante Que el comercio Las rutas marítimas La afluencia de gente Hacia California Se la debemos en parte A la isla de Alcatraz Wey Órale Así de importante fue Eh O sea Apple existe gracias a Indirectamente wey Sí Es que Gracias a que Estados Unidos Que La fuerza que De hecho se supone Hace unos años No sé ahorita wey Pero se supone que si California Se decidiese ser Un país Autónomo Podría Podría wey Y dejaría en quiebra O gran parte De Estados Unidos Tendría un gran problema Económico Wey Wow Y es por la fiebre del oro Por todo lo que ha pasado Este California wey De hecho ahí hay una cosa Muy importante Con lo de la fiebre del oro Wey Que gracias Esto Esto de la isla de Alcatraz No se pensaba hacer Nada con él Ya O sea la isla Se iba a quedar ahí Como un fuerte militar Y una cosa Que iba a quedar En el recuerdo histórico Pero debido a que En California En los principios De los 800 Antes de la guerra civil Hubo un descubrimiento De que había mucho oro Wey Demasiado oro En los ríos Y en ciertas salidas Al mar Se Pues se vio que había barro Wey California se convirtió En uno de los estados Más ricos de Estados Unidos Gracias a eso Pudieron invertirle Tanto dinero A la isla de Alcatraz Porque se le invirtió Un chingo Wey Demasiado dinero No tengo la cifra exacta Te puedo decir Que se fue por De 1900 inicios 1800 finales Eran millones de dólares Ay cabrón Imagínate la cantidad De dinero Que era eso Imagínate Hoy en día Hoy en día ¿Cuánto dinero? No, no Muchísimo dinero Era impensable Era la cárcel más costosa En su momento Mantener un prisionero aquí Costaba 10 dólares al día Cuando normalmente Costaba 2 dólares En todas las otras cárceles 10 dólares al día Wey Por eso duró tan poco tiempo Honestamente No era una cárcel rentable Además de que estaba ubicada En un punto Muy malo Geográficamente Pero vamos a hablar De eso más adelante Lo que quiero que vean aquí Lo que quiero que veamos todos Es la importancia Que tuvo la isla de Alcatraz Para Estados Unidos Ok No fue como de Ah mira wey Nomás los de ese lado Conocen No wey De verdad que fue algo Nacional Fue algo de lo que se habló Mucho tanto en Estados Unidos Como en todo el mundo Wey Específicamente En el área de la bahía De San Francisco Que es donde está localizada La isla de Alcatraz Pues sí Por ahí entraban Todos los barcos 20 años después Cuando la guerra civil Había estallado Para 1860 La isla pasó De ser un fuerte A ser una prisión militar Donde iban todos Los desertores No honorables Del ejército Los indígenas Que eran despojados De sus tierras Por el gobierno Y oponían resistencia O también Porque no querían Mandar a sus hijos A las Indian boarding schools Que eran básicamente Escuelas de Ah mira Vas a aceptar La fe cristiana Vas a dejar de hablar Tu lengua Vas a aceptar El inglés Como tu lengua madre Básicamente Vas a olvidar Todo lo que eres Y mientras tú Estás aquí Y tu familia allá Los vamos a masacrar O los vamos a Les vamos a comprar Su tierra Por un precio De una gallina Horrible wey No Y todos los que decían Que no Eran mandados A la prisión militar De Alcatraz Y los confederados Y los confederados Que estaban conspirando En el sur del país Contra el otro bando Que la neta Ni me acuerdo Como pinche se llama Si quieren aprender Sobre la guerra civil Estadounidense Véanse el episodio Del Ku Klux Klan Ahí el polo del pasado Lo explica de una manera Formidable Pero ahorita no lo traigo Fresco La neta El punto es Wey El punto es Que Alcatraz Se había convertido En un centro de castigo Que si que pretendía Enviar nuevamente A los presos militares De nuevo al ejército Una vez que cumplieran Su condena Por lo que al principio Solamente empezó Como un Pues como un centro De rehabilitación Tipo Geek Supremos Wey Ya No tan grande No, no tan grande Ni tan hermoso Los quiero cabrones Sino que Era como un Pues si Como un campo de entrenamiento Como un A ver cabrón Estate quieto Ahora le vayas a trabajar Para eso servía La isla de Alcatraz Los presos Eran obligados A construir edificios Para poder albergar A más de estos Y poco a poco La famosa isla Iba tomando forma Como la prisión que fue Y como la construcción Que sigue siendo Hoy en día Durante la primera guerra mundial ¿Qué pasó en la vida de Alcatraz? Entró 1900 Wey Sirvió principalmente Para encarcelar A los opositores Del gobierno Del tío Sam Más que para presos De otros países De hecho no pude ver No supe Si hay Si hubo Gente de otros países O sea Como endémica Así No sé si hubo Gente China O no sé Brasileña O lo que sea De cualquier otra nacionalidad En la isla Según yo Solo hubo Estadounidenses Estadounidenses Ya sean hijos de migrantes O lo que sea Como vamos a ver en un momento Pero eran estadounidenses Puramente Y durante la primera guerra Lo que se hacía Era que los presos Se dedicaban a hacer Uniformes O se dedicaban A reparar armas Y además Y después eran enviadas Inmediatamente O también para dar Cierto como Servicio No estoy seguro De cuál Pero servicio A la milicia Estadounidense Llegaban barcos De la De los Navies ¿Cómo se llaman esos? Los pinches Este Este Sí Marines Los marines Ajá A darles mantenimiento Etcétera Etcétera Era un Básicamente un Pues un puerto Era un puerto más De Estados Unidos Donde tenían prisioneros Que usaban medio En forma de esclavos Para poder trabajar ahí A la verga Y para este entonces Ya muchos mitos Rodeaban a la isla Si es que tenía Pasadizos Que conectaban a San Francisco Con debajo de la tierra Si era el lugar Donde la gente Que desaparecía Iba a dar Y pues no La verdad es que no Todos estos eran mitos Era una prisión De máxima seguridad Sí Rodeada por tiburones blancos Sí Cuyas aguas Estaban tan baja A tan baja temperatura Como a 8 grados centígrados Sí Y tenían láser Pues No No sé No creo Pero fuera de eso No había mayor misterio Del cual hablar Porque si querías más Pues ya estabas muy cabrón Como los tiburones Del doctor Malito Ah que tenían láser Cabrón O como los perros Que escupen abejas Cuando ladran Del señor Benz Pero la leyenda verdadera De la prisión de Alcatraz Empieza con Otro de los problemas Principales de Estados Unidos Y esto es La prohibición del alcohol De 1920 La prohibición Ley seca O ley Volstead Fue una Solución A las quejas Cada vez más frecuentes De violencia intrafamiliar En los hogares estadounidenses En el siglo XIX Y principios del XX Verga Potenciado por el incidente De No, no es Hulk Hull House O Hull House Algo así No sé Me lo cambió Y me puso Hulk Como el increíble Hulk Pero no es Hulk No sé cuál sea Según yo es Hull H-U-L-L-House Hull House Creo que sí Era un orfanato Ok Y también el pedo Ok Les voy a contar aquí Muchas cosas Que esto lo anoté Como una acotación Existió un problema Para inicios de 1900 En el que se hacía Un llamado Como a la Como a contenerse Como a Todo con medida ¿Sabes? Como ese tipo de anuncios De todo con medida Pero en ese entonces Se incitaba a la gente A que no tomara tanto A que no comiera tanto Exactamente Exactamente Hull House En Nueva York ¿Verdad? Chicago Chicago Sí, exactamente Lo que pasó en Hull House Fue que En uno de estos episodios Una mujer Que Bueno Uno de los primeros cosas Que tengo que decir Es que Después de la primera guerra mundial Muchos refugiados italianos Llegaron a Estados Unidos Muchísimos Y muchos de estos Pues venían De tener Pues no No ¿Cómo digo? De no tener dinero Ok Venían de miseria Y aquí no encontraban trabajos En este lado del mundo No encontraran trabajos Por lo que muchos Tenían que recurrir a salidas Como a alcoholizarse muy cabrón Y por ende golpeaban a su esposa Maltrataban a sus familias En un episodio de estos Una persona De quien no pude encontrar el nombre Golpeó a su esposa Y su hijo nació Mal ¿No? Entonces esto Llegó a oídos De Hull House Y la fundadora No sé si es la fundadora O la directora de ese momento Sí, se llama Bart Digo, se llama Jenny algo No sé Jenny No lo anoté Jenny Ah, yo quiero mucho a Jenny Como decía Jane Adams Jane Adams Así es Ella acogió a este niño Y entonces empezó Un movimiento muy cabrón En el que decía ¿Saben qué? El alcohol Está destruyendo A las familias americanas Ok Así de cabrón empezó Y además De que En los bares clandestinos Donde se tocaba jazz ¿Verdad? Vamos a hablar de Eso es muy importante Lo que más se vendía Era alcohol Y esto era Súper Súper mal visto En 1920 Todavía un problema Muy cabrón Muy muy cabrón De racismo En Estados Unidos Muy difícil De hecho todavía era el momento De los esclavos Todavía por ese Por ese momento A pesar de que ya Habían pasado 50 años De la guerra De De la guerra civil Estadounidense Todavía había gente Que tenía esclavos Y que las flappers Que eran estas mujeres Que iban de fiesta Que por lo general Eran blancas A los clubes nocturnos Se mezclaran Por decirlo de una manera Con los músicos afroamericanos Eso era terrible Era de lo peor Era Si tu papá De 1920 Te veía haciendo eso Ya no existías para él Estabas muerta para él No volvieras Ok Dime tú ¿Qué pasaba Si en estos establecimientos Lo que más se vendía Era alcohol? No pues El alcohol es del diablo No puede haber más alcohol En Estados Unidos Así que el remedio Para ellos Venía siendo primero Una campaña Sobre la moderación Como ya les platiqué En comer y en beber Hasta que después De este catastrófico incidente Se convirtió En una ley De prohibición total Esta ley Establecía que no se podía Comercializar Transportar Ingerir Ni manufacturar Cualquier bebida Embriagante En los Estados Unidos Lo cual sirvió Porque después de eso El consumo se redujo A casi la mitad De lo que se consumía antes Y se mantuvo Así no solo ese tiempo Por décadas Si fue una medida Que sirvió Pero una de sus ideas Era mira Con esta nueva medida Vamos a contener El crimen Yo creo que Al wey que se le ocurrió Esto A Volstead El wey se debe estar Dando de topes Contra la pared En donde sea que esté Porque wey Salud Eso es lo primero Que te iba a decir Y lo segundo Que te iba a decir Y lo segundo Que te iba a decir Es que El crimen Se disparó Por los aires Wey Debido a Las mafias Que traficaban El alcohol Aquí es donde regresamos A la isla de Alcatraz Y a su milagrosa aparición Como una opción De bajar los índices De criminalidad Tan altos Que la prohibición Había disparado Eso es para Otra historia Otro capítulo Wey Las mafias Italoamericanas Pero ahorita Voy a decir rápidamente Imagínense ustedes Amigos 1920 Hay un desmadre Por el alcohol Hay un desmadre social De que todos Se quieren destrampar Igual que ahorita Igual que en 2020 Lo estamos viviendo En esta década Todos quieren hacer todo Todos quieren romper Paradigmas Quieren escuchar La música que quieren Quieren bailar Como quieren Y esto propicia Que los grupos delictivos Empiecen a vender alcohol Que estaba prohibido ¿No? Básicamente como lo que pasa Hoy en cualquier antro Al que vayas ¿No? Esto hace Que nazcan Las llamadas Familias del crimen Al menos de ese lado En el noreste del país Eran familias Italoamericanas De crimen En Nueva York En Chicago En Detroit En Delaware Etcétera Todos esos lugares Para allá Muchas de estas A pesar de estar Ah no no Ok Imagínate el desmadre Wey Todos hacían lo que querían Nadie podía controlar A las familias A los capos Del alcohol La policía estaba comprada Los gobiernos Estaban comprados No había una cárcel Milagrosa Que hayamos olvidado Durante unos años Para mandarlos a todos Alcatraz Ay no mames Alcatraz cabrón Como se me pudo haber olvidado Y a pesar de estar A menos de dos kilómetros De la costa De San Francisco Era casi imposible Escapar de la isla O al menos Eso se creía Ya que a pesar De que hubo unos cuantos Intentos de fuga Los presos No se animaban A aventarse ese tiro Porque representaba Casi una muerte Segura Por ahogamiento Por hipotermia Por tiburones O a sufrir hipotermia Mientras te ahogabas Y un tiburón Te mordía la nalga O mientras un tiburón Se ahogaba Y tú de hipotermia No lo podías ayudar Y te asustabas mucho O mientras Mientras el tiburón Tenía hipotermia Y tú tratabas De salvarlo Te ahogabas Pues no sé Ahí podías combinar A ver cómo te morías Finalmente Y tras varias remodelaciones Debido a que Tener este fuerte Ya entrada Era mala idea Ok Uno de los problemas Más grandes de Alcatraz Era el lugar geográfico Como ya les dije La isla de Alcatraz De verdad Es una isla En medio del mar Entonces le llegan así El oleaje Le llega cabrón Esto hacía que las paredes Se erosionaran Tres veces más rápido Sí, claro Cinco veces más rápido Por el agua salada Cada año Tenían que darle Un mantenimiento De cientos de miles De dólares En 1900 Quiero que tengan en cuenta Lo caro que era esto Era como decir No güey Una cárcel Que me imagino Que debería ser así hoy en día Pero no sé Una cárcel hoy en día Al año le tienes que dar Una remodelación De 100 millones de dólares O de Claro demasiado 50 millones de dólares Un precio exorbitante Güey Que era mala idea Tener la verdad Pero finalmente Ah no estoy Ya se los dije En agosto de 1934 Después de todas Estas remodelaciones Porque sí que las hicieron Porque era la única Salida que ellos tenían Güey ¿Dónde mandamos A lo peor De lo peor de lo peor Pues Alcatraz Remodelen la cabrón Lo que cueste De hecho se conocía Entre los Entre las personas De San Francisco Como la basura De América Viene aquí A la verga Sí pues sí La porquería Lo peor de lo peor de Norteamérica Viene aquí Sin embargo Esta prisión federal No tenía La intención De rehabilitar A nadie Si tú eras Un preso Con mala conducta Una persona Violenta O que simplemente No mostraba signos De querer Como reinsertarse En la sociedad Pum Caías Alcatraz E incluso se dice Güey Que hay gente Que estuvo En Alcatraz Ay cabrón Que estuvo en Alcatraz El perro Que estuvo en Alcatraz Pero Fueron como presuntos Culpables Gente que no tenía Nada que ver Porque le caían mal A los guardias Entonces ellos Amenazaban mucho Con Te vas a ir a Alcatraz Te vas a ir a Alcatraz Sigue con tus mamás Y te vas a ir para Alcatraz De hecho se conocía Entre los presos Como Alcatraz De tan malas condiciones De vida que tenían Era Infierno Catraz Pues no O sea era un lugar Horrible para vivir Para 1941 La isla ya contaba Con más de 400 presos Y más de 250 civiles Entre familias De los guardias Guardias Personos administrativos Sus familias Además de que A pesar de ser Completamente rechazada Al inicio Por las personas De San Francisco Pues se tuvieron Que aguantar Güey Poco a poco Empezaron a darse cuenta De bueno estamos A dos kilómetros De lo peor De lo peor Que tiene América En cuanto a criminales Güey Por eso mucho tiempo De hecho toda la existencia De Alcatraz Pues no la quisieron Siempre fue como Boycott Alcatraz Boycott Alcatraz Y además Más adelante Les voy a decir algo Que creo que Tenía que ver Con que ellos Tenían razón La gente de San Francisco Creo que si tuvo razón Con tener miedo De estar tan cerca De Alcatraz Pero ahora si amigos A ver vamos a ver Ya hablamos de historia Si ahí tienes Alcatraz Ya sabes que en 1900 Que chingados Te dije Que en 1934 Nace como prisión Federal de Alcatraz Pero que pedo Güey Como se vivía Allá adentro Que misterio Sabía Que pasará Que misterio Habrá Puede ser Mi gran noche Pues que sepan Que no era nada fácil Amigos De hecho No solo No era nada fácil Sino que Cada día Tenías el 50% De probabilidad De morirte De una manera horrible Y sin que nadie Te pudiera ayudar Había reglas Muy estrictas Y tratos inhumanos Para los presos Que llegaban aquí Normalmente al día En otras cárceles Al menos por lo que he visto A los presos Se les da De 45 minutos A una hora De recreación No están tan poquito Tiempo en el patio Depende de la cárcel Aquí solo tenían 20 minutos 15-20 minutos Dependiendo de si te portabas bien O no te portabas bien Y por lo general Siempre era de No era de Eh ya métanse Sino de que salen los policías Y ya métanse 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 Y les pegaban Güey O sea ni siquiera Era como si Arrearan ganado Tal cual Se instalaron dispositivos De gas pimienta Por control remoto En el comedor Y en el patio Lugares donde podían Darse los peores actos Al tener a todos Los presos Ahí juntos Y había una regla De silencio Que era lo peor Güey Era por lo que la gente Se volvía loca En Alcatraz Ningún preso Podía hablar De nada O sea tú tenías que estar En tu celda No podías cantar No podías hablar No podías decir nada Güey A no ser que una autoridad Primero te dirigiera La palabra a ti Y te ordenara hablar Si yo salgo al patio Puedo Tengo mis 15-20 minutos Para más o menos Hablar contigo Pero si me ven Que me estoy riendo Que estoy llevando Una conversión contigo Madrazos Y a las celdas De castigo Que ahorita Vamos a llegar A las celdas De castigo Además de esto Había Ah ok Bueno pues ya llegamos Ahí les va Esta era la forma En la que se dividía Alcatraz Bloque A Bloque B Bloque C Y bloque D Los famosos bloques De Alcatraz En el bloque A B Y C Estaban los presos Como en general Güey En el A Estaban los que tenían La mejor conducta En el B Estaban los que eran Más o menos En el C Estaban los que eran Más desmadrosos Y en el D Estaban los que no salían El bloque D Era la muerte Tú si eras una persona Muy violenta Un asesino Una persona Que no podía mezclarse Con los otros reos Con los otros internos Tenías que ir al bloque D Y no podías salir Las celdas del bloque D De hecho eran más grandes Deberían de ser Como algo así Como el cuarto que tenemos aquí Porque no podías salir al patio Ok Estabas toda la semana Metido en tu celda Te sacaban 10 minutos Para bañarte Al octavo día Y te regresaban Ay cabrón 8 días sin bañarte Güey Y así Y a veces ni te daban comida Güey Te la aventaban Eso es algo que se decía No sé si sea cierto Te aventaban la comida Y se caía al piso Y tú te la tenías que comer Así del piso Rápido Te daban agua A veces te la aventaban Y se caía Y te la tenías que tomar O sea tenían que tomar Su propia orina Era un lugar muy malo Güey Era un lugar terrible El agua de los Lavamanos y todo eso Era agua salada No Era agua del mar Entonces no podían No podían tomar agua potable Los presos no podían A no ser que se les diera A no ser que fuera Güey Tú eres peor que basura Yo te doy todo lo que necesites Si se me antoja Así vivía la gente En Alcatraz Horrible Y las celdas de castigo Que estaban en el bloque D Eran estas celdas Que eran lo mismo Como esto que les estoy diciendo De la celda Para los violentos Pero esa era una caja de metal Cerrada Güey En donde hacía un calor Infernal Infernal Pasabas toda la semana Te sacaban Te bañaban Y si no O sea ellos te pegaban Y si te quejabas O si te burlabas de ello Otra semana a la caja Un mes a la caja Eran Era inhumano güey De verdad el trato Que había en Alcatraz Era inhumano güey Esto Desde luego No evitó Que las cosas horribles Pasaran Y los suicidios Y asesinatos Entre presos No era algo Que se pudiera evitar Voy a contarles Un par de casos De asesinato Bueno de asesinato No de suicidio Sobre todo Pero Los asesinatos Sean tan simples güey De hecho hay un video De Luisito Comunica En el que va a la isla de Alcatraz Y él lo explica De una manera muy simple Y muy buena güey Si tú estabas en el comedor güey El comedor era la peor parte Ah si 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 Porque Tú estabas sentado comiendo Lo voy a explicar tal cual Como lo explica Le recomiendo mucho El video de Luisito Comunica güey El vato va a Alcatraz Y graba todo lo que hay Tiene potencial chavo Si la verdad Yo creo que le va a ir bien a ese güey A lo mejor pone hasta A unos restaurantes Yo creo que le va a ir muy bien Va a andar por todo el mundo Luisito Comunica Te amo Me encantan tus videos Decía pues Que si se Si se te acercaba otro güey Bastaba con que te clavara Un pinche tenedor Seguía caminando Tú te desangrabas Si Nadie vio nada Nadie dijo nada Simplemente había un güey Muriéndose Y eso es verdad güey Así como lo explica En su video Tal cual Así es como pasaba En Alcatraz Mucha gente era asesinada Sin posibilidad Ni siquiera De que se le comunicara A sus familiares Que había muerto Los cadáveres eran Si bien les iba Porque había morgue Eran cremados Y si no Los aventaban al mar Era algo muy Muy feo La verdad Y hablando de aventar al mar Te voy a decir también Que no era conveniente Escaparse Porque las aguas Están contaminadísimas güey No era como que No güey Todos los desechos De la prisión Los vamos a contener Y los vamos a No güey Todo va directo al mar Entonces no era buena idea Escaparte tampoco De Alcatraz Ed No sé cómo se pronuncia esto Wutke Wutke Fue un marino Condenado por asesinato Y sentenciado A pasar 27 años En la isla de Alcatraz El trato Como ya les dije Era tan espantoso Y su desesperación fue tal Que tras varios intentos Logró cortarse la yugular Con una cuchilla De un sacapuntas El 13 de noviembre De 1937 Siendo la primera persona Que se quitaría la vida En la isla Imagínate La condición tan mala En la que vivían güey Para que de esa forma Tan poco convencional Digas No güey Prefiero esto Prefiero matarme Prefiero morirme Sí pues sí Mucha desesperación güey Yo me lo imagino Y es como Hasta me da claustrofobia O sea me imagino Estar en una pinche De esas cajas de castigo No güey No mames Horrible ¿Estamos en línea? Va Ruth Perseval Fue un asesino Que pasó Un tiempo antes En otra prisión de Atlanta Con la labor De dispararle A los otros reclusos Intentaban escapar Este güey Fue un asesino Que cuando llegó A la cárcel Los reos también Digo los guardias Como que le tenían miedo Güey Entonces fue de mira Pero se comportaba muy bien Entonces sabes que Tú nos vas a ayudar Cabrón que veas Tratar de escaparse Cabrón al que le disparas Y el güey se volvió loco Entonces el güey Le empezó a disparar A todo el mundo Sí lo empoderaron Tal cual Le dieron Le dieron Ese pequeño Grado de poder Sobre los demás Lo aprovechó mal Y mató un chingo De banda Al ser ubicado Como el asesino De reclusos Fue abusado De maneras horribles En esa cárcel En Atlanta Por lo que fue enviado Para salvarlo A Alcatraz Pero también ahí Fue reconocido Y abusado Tanto por guardias Como por reclusos Tal fue su desesperación Que en un momento De recreación Cuando el güey salió Se robó el hacha De bomberos Puso así la mano En un tronco Se cortó el dedo Y le dio el hacha Así a otro güey De cortame la otra Rápido, rápido Antes de que vengan Y el güey Como que se congeló Y no alcanzó A cortárselo Lo detuvieron Antes de que el güey Muriera desangrado De cortarse los dedos Lo que el güey Quería era que le cortara La mano Con un hacha Y no pasó nada A este güey Lo lograron detener Le trataron las heridas Vivió una vida Relativamente larga Pero todo lo que le quedó Lo vivió completamente Qué curioso Cortar a los dedos ¿No güey? ¿Por qué güey? ¿Con qué disparas? Ah cabrón ¿Tú crees que haya sido Por eso? ¿Como que el güey Estaba arrepentido De haber hecho lo que hizo? Pues yo creo que sí güey O sea después de todo El abuso que recibió Recibió por ese acto Ok No lo había pensado Sí, sí, sí Tiene razón Probablemente sí Fue simbólico Puede ser Porque ni siquiera Fue como de no güey O sea si el vato Se hubiera querido matar Sí, pues la cabeza güey Ok Ah no lo había pensado güey Buena esa eh Eso no lo he leído A ningún lado güey Lo vieron en Geek Supremos Cabrón Lo dijo Bernie güey Pero bueno Imagínate la desesperación Que tenía ese pobre cabrón güey Sí pues sí Güey por favor Mátame cabrón Mátame Córtame la mano ya güey Para morirme ahorita Eh Fue Terminó recluido En un psiquiátrico Y vivió los últimos momentos De su vida Muy mal Con traumas muy feos Geek Alcatraz Como era conocida realmente Era un respiro Para muchos prisioneros Que decían Que era mejor estar ahí Que en cualquier otra prisión Del continente De hecho güey Que les dije hace un momento Tener a un prisionero aquí Costaba 10 dólares al día Muchos de los prisioneros Que estaban en otras cárceles Querían que los mandaran a Alcatraz Porque se decía Que la comida era muy buena En Alcatraz No mames Chale güey Qué triste Decían No güey La neta sabes qué Marisquitos Pues yo creo güey Contaminados Exactamente Marisquitos con Con la tripita café Pero no era del camarón Este si era de humano Decían eso güey Sabes que mata a un cabrón Mátalo güey Te van a mandar a Alcatraz Ahí se vive a toda madre Ahí te van a dar tu celda Ahí no hay tanta gente Si te van a pegar una putiza diaria Pero vale la pena Era como de Bueno güey ¿Quieres esta mierda? ¿O quieres esta porquería vomitiva? ¿Sabes? No era como No era lo mejor Sin embargo A pesar de esto Varios presos famosos Directamente Prefirieron estar en Alcatraz Güey Robert Strauss El hombre pájaro de Alcatraz De quien hay una película Que se dice que es muy buena Yo no he visto ninguna De estas películas güey Cuando lleguemos ahorita Al caso del escape de Alcatraz Tú nos podrás decir Sí Tu experiencia con la película ¿No? Bueno Clean is with ¿Alguna vez molestaron a un tipo Al que no debieron de haber hecho? Ese soy yo Un cara de Es como Jim Carrey ¿no? No, Jim Carrey es como No, ese es Jorge Falcón Con el caballo todo El hombre pájaro de Alcatraz Sí Fue un asesino Que pasó la mayor parte De su vida encarcelado Estos son los presos famosos Sin embargo Este hombre descubrió Que su verdadera vocación En la vida Era la ornitología Es decir, el estudio De los ornitorrincos De las aves Las aves, ajá En una ocasión Durante su estancia En la cárcel de Leavenworth Stroud descubrió Un nido de aves Que estaban desamparadas Y cuidó de ellas Poco a poco Se fue haciendo un experto En la vida de las aves Y llegó a tener una colección De más de 200 pericos Que tenía cuidados De manera excelente güey Vivían súper bien Fue sorprendido Tratando de crear bebidas alcohólicas En su celda en 1942 Y enviado a Alcatraz Por eso Donde pasó sus últimos años De cárcel En confinamiento solitario Sin sus preciadas aves Sin embargo Stroud cometió Un gran acto heroico Del que les hablaré de una vez En el escape de Alcatraz No, en la batalla de Alcatraz Que es una de las historias Que les voy a contar Más adelante De lo peor 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 Que pasó en Alcatraz Este hombre Se brincó Al bloque de celdas De Alpeor Y el güey Se paró así Enfrente de un policía Así de No güey No dispares Estos vatos No han hecho nada Estos prisioneros Que están aquí Se escondieron del güey Ellos no hicieron nada No los mates Y salvó como a 20 personas Ya, que chido El güey Pues es que el güey No era mala persona Solamente quería Quería su alcohol Y ya güey Digo el güey O sea sí Cuando era joven Pues sí Mató a un policía Y todo el pedo Pero en la cárcel El güey solo se comportaba Como de no güey Pues yo estoy aquí Porque la vida No fue favorable conmigo Pero yo no voy a chingar A los demás De hecho se sabía Que él era como muy cuidadoso Con la gente Él tenía un buen trato Era respetuoso Y aquí se notó güey Él tuvo No sacrificó su vida Bueno sí La puso en riesgo Porque le pudieron haber disparado A él para matar a los demás Pero le salvó la vida Como a 25 presos Este hombre murió A los 73 años de edad Después de haber pasado Más de 40 años En confinamiento solitario Pero fue recordado Como uno de los héroes De la batalla de Alcatraz Incluso tiene una película Llamada El hombre pájaro de Alcatraz Que pueden checar Alphonse Capone O Al Capone Quizás el preso más famoso De toda la historia De toda la historia Sí Y el más famoso Sin duda De la isla de Alcatraz Al Capone Fue uno de los líderes De la familia Italoamericana En Chicago En Chicago Tras su ascenso Al poder del grupo delictivo Chicago Outfit O Chicago Outfit Tras la caída Del infame criminal Johnny Torrio De quien da Otro capítulo entero Güey Te digo güey La mafia Italoamericana Nos da para hablar Y hablar Y hablar Al Capone Ah perdón Y por controlar Casi en su totalidad El negocio Del contrabando de alcohol Durante la prohibición Al Capone Pasó de ser un adolescente Que solo usaba su dinero En prostitutas A ser una de las cabezas De una de las cinco familias Del crimen Que gobernaban El noreste de Estados Unidos En otro capítulo Hablaremos más de él A fondo Pero que sepan Que el hecho De ganar tanto dinero Y poder defender Económicamente A su hermano Tras haber sido acusado De evasión de impuestos Fue lo que le bastó Para ir directo A la cárcel Contexto El hermano de Al Capone Fue llevado a la cárcel Por evasión de impuestos Pero yo siento Que esto fue un cuatro Para capturarlo De hecho sí Porque dijeron Sí güey La fianza es de 200 mil dólares O 100 mil dólares Y el güey la pagó Así en efectivo ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿De dónde sacaste ese dinero? Y huevos güey Ahí lo cacharon En el negocio De la movida De elevación de impuestos Y todo lo demás Y todo lo demás Principalmente sobre Es que ya se sabía güey Lo que pasa es que ya Era bien sabido Que Al Capone Estaba metidísimo En la distribución De whisky Principalmente de whisky Y la policía No lo podía encontrar güey Bueno mejor dicho No lo podía meter a la cárcel Porque no tenía Nada certero De que existieran eso Y aparte como tenía Comprado a prácticamente Todo Chicago güey De hecho tenía que comprar El departamento de policía De Chicago Y a todo güey O sea al director Al alcaide de la cárcel A todos El güey estaba cabroncísimo Y más que nada También porque Tengo entendido que La comunidad italiana Quería mucho El Capone O sea Sí lo protegían mucho Lo protegían mucho Y no solamente En la cuestión De mafia Sino que Las personas italianas O sea las familias Que no se han metido en eso Querían el Capone Porque decían que era muy buena persona Había una asociación De hecho No recuerdo el nombre Algo como de Asociación siciliana De Italoamericana Algo así Y era muy respetado Era una organización De personas De migrantes Y como el güey Daba mucho a la caridad Sí Daba mucho trabajo también Eso es algo que era bien sabido Pues Lo defendían mucho Sí Pues la historia de Básicamente de este De Robin Hood Bueno no De Vito Corrone Ah claro Es muy parecida Al Capone Básicamente Pero bueno Habiendo dicho esto Güey Hay que traer al Capone En un capítulo Güey Las mafias italianas Mándale el mensaje Ya sabes Ya me doxió a este güey Al Capone Fue llevado a la cárcel De Cook Cook En Chicago Donde tenía una celda privada Con llamadas telefónicas Cada que él quisiera Cocinero personal Visitas de otros criminales Sabes O sea el güey Era como de bueno Pues me voy de vacaciones A la cárcel Adiós Se supo que Capone Tenía nexos con el alcaide De la cárcel Y con todo el cuerpo policial De Chicago Pero cuando los federales Se involucraron Le pusieron un alto Durísimo Y lo mandaron al catras En la década de los 30 Capone Pasó de ser Amo y señor De la cárcel A ser un recluso más Que tenía que estar Arrodillado por horas Limpiando la prisión Con un cepillo Que ni siquiera Tenía cerdas Fue obligado A guardar silencio Todo el tiempo O sea A ese güey No le pegaban tan fuerte Se dice que Él todavía Mantenía su estatus De Yo soy una persona Muy respetable Y soy un capo De la mafia A mí no me pueden pegar Tan fuerte Y los policías Si hacían eso Porque tenían miedo De cuando saliera Volviera por ellos Entonces como que Hacían como que le pegaban Pero si lo obligaban Ey cállate No puedes hablar Cállate Bla 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 Lo tenían así E incluso lo intentaron matar En alguna ocasión Pero él se defendió Porque bueno Según entiendo Al Capone Sabía pelear Muy bien Era de MMA De hecho Al Capone Inventó la MMA Él se metió Con Kimbo Slice En una pelea Donde está Kimbo Slice Y el de verguisas cabronas Ah pues a quien le estaba pegando Era Al Capone Y Al Capone Que onda raza Que onda raza Como están Vamos a jugar Call of Duty Te amo Al Capone Me encantan tus videos Como los de Luisito Comunica Fue obligado A guardar silencio Bla 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 Capone tenía Una banda La única cosa Que pudo hacer En la En la cárcel Para tratar de mantener La poquita sanidad mental Que le quedaba Era tener una banda De música Tal cual Con su amigo Machine Gun Kelly Y no me refiero al rapero Sino al verdadero Machine Gun Kelly Y él tocaba el banjo Mientras que Machine Gun Kelly Tocaba la batería Esta banda Tenía 20 minutos Es decir Su salida al patio Para tocar Y después volvieron A sus celdas Todos los días Capone Empezó a perder la cordura Debido a la sífilis Que había contraído Años antes De ser arrestado Y terminó ingresado En un hospital De Baltimore Después de haber sido Liberado de Alcatraz Cumplió su condena En otras cárceles Menores Y trató de llevar Una vida Pues Normal No tan miserable Hasta su muerte En 1947 Hasta el mismo Al Capone Tuvo muchas dificultades Estando en Alcatraz Güey Ya Aunque pues esto mismo Que te digo Él tenía un trato preferencial Pero ni siquiera Una persona con tanto poder La pudo pasar bien ahí Güey Si le sufrían mucho Y ya que hablamos de él Pues bueno Vamos a contar la historia Sobre George Machine Gun Kelly Otro de los presos Más famosos de Alcatraz Convertido Con tan solo 20 años En el ladrón Más buscado de California Conocido por su habilidad Con la metralleta De ahí su apodo Machine Gun Kelly Fue otro de los dolores De cabeza Para la policía De Mississippi Fue un mal estudiante Y dejó la escuela Para vivir con su novia En ese entonces Se involucró en negocios De contrabando Y enfrentamientos Con la policía Que lo llevaron Por primera vez a prisión En Leavenworth, Kansas En el 28 Fue liberado Antes de los 3 años De condena Por ser un preso Ejemplar Porque se decía Que él era muy inteligente Y que tenía Una Que tenía un poder de palabra Muy bueno Entonces él hablaba mucho Señor guardia Muchas gracias Bla 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 Él era muy bueno Para eso Entonces No se le vio Como una amenaza En Leavenworth Fue liberado Pero rápidamente Ahí todavía no era Machine Gun Kelly Ahí solamente era un ladrón Ahí era Kelly solamente Ahí solo era Machine Solo era el Machine Kelly Volvió rápidamente Al crimen Tras conocer a una mujer Llamada Catherine Thorn Quien le incitaba A cometer más crímenes E incluso fue ella Quien le regaló Su primera metralleta Ahí ya era Machine Gun Kelly Wow Después de un famoso Caso de secuestro En el que estuvo involucrado Fue trasladado a Alcatraz Donde fue nombrado Como Pop Gun Kelly Como estas escopetas Que tenían un corchito Que salen con aire Exactamente Por mentiroso Porque cuando el wey Llegó a Alcatraz No si wey La puta madre Y yo hice El wey decía Puras mentiras O bueno Se creía que eran mentiras El wey decía No es que yo me la escapé Y me le puse el tiro A seis policías Y yo a todos los maté Pues No se sabe si eso pasó No se sabe Entonces el wey Era como muy Sí wey Simón Sí se movió la paloma ¿Viste esos palomas que están ahí? Se movieron Ya no están Porque hay un wey Que me está disparando Saludos Qué chingados wey Ah sí Sí perdón Pop Gun Kelly Por pinche verbo cabrón Como algunas personas Como algunas personas Pero bueno Esa es la historia De Machine Gun Kelly Básicamente no es tan Impresionante Pero fue un preso Muy famoso wey Murió en la cárcel De Leavenworth Tras haber sido transferido De Alcatraz a esta En 1954 A los 59 años de edad Por un infarto Presos famosos Muchas cosas muy interesantes Wey Pero la cárcel de Alcatraz No solo fue famosa Por los presos Que la conformaban Wey No amigos Otro de los momentos Que no mantuvieron humilde A la isla de Alcatraz Fueron los intentos De escape De los que Hay documentales Tras documentales Tras series Tras películas Tras libros Testimonios Y hay muchos Que todavía son misterios Todavía no se sabe Qué pasó en algunos Se sabe Que uno puede nadar Desde la isla Hasta la costa De San Francisco Con una muy buena Condición física E incluso Creo que te lo decía Antes de grabar Cada año se celebra El triatlón Del escape De la cárcel de Alcatraz Que incluye este reto Como parte del ciclo Tienes que andar en bici Tienes que correr Y tienes que terminar Nadando Desde la isla de Alcatraz Hasta la bahía De San Francisco Bueno hasta la costa De San Francisco Más bien Es un reto Que incluso te hacen Firmar una carta Que dice No nos hacemos responsables Si algo te pasa Porque el oleaje Y la temperatura Se hace en junio No se hace así En diciembre Para que el agua No sea tan Tan pinche Gélida E implacable Métete al hielo Y si sales Del otro lado Bueno Si no Pues es tu pedo Pero son 500 dólares De inscripción No sé cuánto Que les cueste Pero me imagino No creo que sea barato No creo Pero bueno El punto con eso Es que hacer este reto Para un atleta Es difícil Imagínate para un preso Que estaba mal comido Bueno no estaban mal comidos Porque comían chido Comían chido Pero estaban todos Pinches O sea tenían una condición física De la mierda Estaban todos Estresados todo el rato Estaban maltratados Estaban cansados Güey Los ponían a trabajar demasiado No iban a poder escapar Güey Estamos de acuerdo Era un 50% De Bueno y más Yo creo que era un 70% De te mueres Y un 30% De a lo mejor te sale bien Era difícil Güey Y aún así Aún así sabiendo esto Berni 36 personas Intentaron escaparse De la cárcel Con resultados poco favorables De hecho Por esto La cerraron Güey Hay una teoría de conspiración Que dice que De la cárcel de Alcatraz Escaparon cientos de personas Cientos güey Que se fueron a vivir a San Francisco Ya Y que precisamente Por eso San Francisco Se convirtió en una ciudad Tan peligrosa güey Pues si tiene sentido güey Porque dicen que Lo peor de lo peor Como se le llamaba A estos güeyes Que estaban aquí Se fueron a vivir a San Francisco Pero el gobierno Está invirtiendo Tanto dinero en Alcatraz Que no habló Hacia público Claro Exactamente Tiene sentido para mí Tiene mucho sentido Ellos siempre dijeron No güey Nunca se nos logró escapar Nadie de Alcatraz No sé Bastante Dudoso 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 Es decir Cinco personas Probablemente Si se escaparon güey Como vamos a ver En la historia Que estoy por contarles güey El evento Más violento De todos estos Fue la llamada Batalla de Alcatraz Comenzó el 2 de mayo De 1946 Y terminaría Dos días después Eh Déjenme poner aquí Mi chuletilla Para poder platicarles Ok Eh Cuando un intento fallido Por seis prisioneros Conllevó a la batalla De Alcatraz También conocida Como Alcatraz Blast Out Que fue llevada a cabo Por seis prisioneros Bernard Coy Siendo los más famosos Los primeros Bernard Coy Joseph Kretzer Sam Shockley Clarence Carnes Marvin Hubbard Y Miran Thompson Ellos intentaron Tomar el control De la cárcel Se sobrepusieron A los guardias Y a los oficiales Y además Estos güeyes Se lograron meter Al cuarto de armas Eh Su objetivo Era escapar en bote Desde el muelle Pero cuando fallaron En obtener las llaves De la puerta exterior Decidieron luchar Aquí va esta historia Güey Estos reclusos Uno de ellos Eh Bernard Coy Precisamente ¿Qué pasó? Sí Una Una joya ¿Qué digo una joya? Una joyita Como dice el güey De la capital Oscar Mesa Si ves esto Te amo Amo tus recetas Una joyita Una chulada Era un güey Bastante manipulador Bastante inteligente Que el güey logró Obtener un trabajo Como de cuidador De las celdas En la cárcel Siendo un reo Esto hizo Que él se diera cuenta De que la cárcel Tenía muchos problemas De seguridad Muchos problemas De seguridad Entonces empezó A dar cuenta Güey Que de alguna manera Él se podía escapar Y dijo No güey ¿Sabes qué vamos a hacer? Me voy a juntar Con otros güeyes Con mis compas Y todos nos vamos a escapar En chinga Un día les voy a decir Mira güey Si pasa esto A esta Perdón A esta hora yo me meto A esta hora tú vas a estar acá Tú vas a tomar esto Y vamos a hacer bla 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 ¿No? Planearon todo güey Por semanas Por semanas Y lo que pasó aquí Fue que cuando El turno del guardia Que cuidaba El arsenal de la isla Terminó Este güey aprovechó Para entrar Se metió al cuarto Sacó las armas Pero los cacharon güey Uy no Los vieron Sonaron las alarmas Y estos güeyes Empezaron una revuelta enorme güey Toda la pinche cárcel Se puso a bailar el rock güey Así como esa canción Pero esta vez No de manera feliz Sino que se la mamaron Entonces estos güeyes Agarraron a varios policías De rehenes De hecho Dos de ellos Déjenme ver aquí Donde están los nombres De los De los policías A ver si salen aquí A ver si salen aquí Me fallan los nombres De los policías güey Se los debo Pero incluso En la isla de Alcatraz En la celda de él De Coy Hubbard Hay un Dice En memoria Del policía tal Que trató de frenar Este acto De manera heroica Todo el pedo Todavía hoy en día Se le recuerda Casi 100 años De esa madre güey El punto es Que ellos se metieron Se atrincheraron En sus celdas Con los policías Y dijeron No no saben qué A nosotros no nos van a hacer nada Exigimos que nos liberen Si no se va a empezar A morir la gente Que fue cuando El hombre pájaro Les digo que Empezó la revuelta El güey se brincó A las celdas Y había unos presos Que se habían Que se habían atrincherado Del miedo Y cuando los guardias Empezaron a llegar Queriendo dispararle A todo lo que se moviera Fue de no güey Ellos no Ellos no hicieron nada A ellos no los mates Si quieres Mátame a mí No pues ya se fue Y el güey fue un héroe Por eso se decía Que fue el héroe De Alcatraz Lamentablemente güey Este motín terminó Con 17 guardias Y un presionero Lesionados Eh Dos policías asesinados Y tres reos Que también murieron No No es algo así Que tú digas No mames Una masacre completa Pero es mucha gente Que murió en un solo día Tres precios Tres precios Se equivale Tres pe O que la puta Tres presos tristes Tragaban trigo En un trigal Tres presos Murieron ese día Dos policías Murieron también Cumpliendo su deber Y 17 personas Resultaron Lesionadas La batalla de Alcatraz Fue Una de las cosas Más Fuertes Que habían pasado En el sistema penitenciario De Estados Unidos Hasta ese momento Tanto así Que gracias a este evento También se le empezó A dar una connotación Muy negativa A la isla Como de no güey Ahí están locos cabrón Ahí todos están locos Tú vas ahí Y casi seguro Mañana te matan Que en parte era verdad En parte Pues no era güey Pero yo creo Que el evento Más increíble De Alcatraz El más 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 increíble Fue la fuga De Frank Morris John Anglin Y Clarence Bueno Los hermanos John y Clarence Anglin Que hicieron uno De los escapes Más increíbles Que se han documentado En la historia Esto es en serio Este escape De verdad Pasó así Y hoy en día Hace unos años Uno de ellos Creo que John Anglin Precisamente mandó Mandó una carta A la policía Diciendo ¿Saben qué perros? Nos escapamos Güey Los cinco que ustedes Dejaron en constancia De no sé qué pasó Con ellos Todos sobrevivimos No mames Y el güey Y el güey dijo Si me meten a la cárcel Ustedes Al año que viene Me tienen que dar servicios médicos Porque tengo cáncer Y muchos de nosotros Ya morimos Pero vivimos nuestra vida Como quisimos Los hicimos pendejos Ay güey Básicamente Es que tengo entendido Que si te escapas De la cárcel No hay O sea Si te atrapan Te vuelven a meter Pero es continuar Tu sentencia O sea No te agregan tiempo O sea Sigues donde te quedaste O sea por ejemplo Si tuviste 50 años güey Y te saliste a los 30 Ok Y te vuelven a meter Tienes que cumplir 20 años Ok Ya entiendo O sea No es como que te meten A todo lo que te escapaste güey Ok Ya comprendo Pues el chiste aquí es que Si tú te escapabas Si te regresaron a la cárcel Yo creí que si se te añadía El tiempo que te habías ido No sabía eso Pero pues Y digo igual Está el caso de una persona güey No lo noté No sé si es aquí con ellos Creo que no Ellos no se supo donde quedaron Pero una persona así Se intentó escapar güey Y al güey le dio O sea el güey quedó inconsciente En el mar Ya Despertó Y estaba en tierra firme güey En San Francisco No mames Y la policía lo estaba esperando Ah Que mal pedo Bueno güey Te la mamaste la neta Pues vas a regresar güey Y así güey Que chingón Pues órale güey Te toca limpiar el baño Es como el final de Supercampeones ¿no? Ah exacto güey Tuve un sueño Tuve un gran sueño Que es café Llegué 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 Oh no Otra vez no Puta madre Básicamente eso pasaba güey Pero aquí les va esta historia güey Frank Morris John Anglin John Anglin Perdón Y Clarence Anglin Eh Detrás de las celdas de los prisioneros En el bloque B Donde pasó todo este escape Había un corredor descuidado De De Casi un metro Los prisioneros escaparon Por el hormigón Que estaba dañado de humedad Y salieron por el conducto De ventilación Hacia este corredor Es importante mencionar Que el concreto Se puso hasta No sé si después De este momento güey Pero antes la cárcel No era de concreto güey Ok Era de hormigón Precisamente Este es un Es como la tabla roca Según entiendo Es un material que Con el agua del mar Se debilita Ajá Entonces estos güeyes Con ayuda de una cuchara Sopera Bueno ellos le llaman Cuchara carcelaria Que es uno de los souvenirs Que puedes comprar en la isla güey Es una cucharota güey Sí La cuchara carcelaria La soldaron Con el hierro de una moneda De un ¿Cómo se dice? De estas de 25 centavos güey Cuatro Ajá Para que la cuchara No se rompiera güey Precisamente Y empezaron a acabar el túnel Con la cuchara güey Y los güeyes Con cartón Tapaban esto Para engañar a los policías Lo pintaban en forma de la Sí lo pintaban Con el color de la celda güey O sea unos No tanto así que tú digas Ay güey Pues qué genios Pues güey Solo hicieron un túnel Y pegaron Pero cómo haces eso En una cárcel de máxima seguridad Donde supone que todo el tiempo Estás vigilado O eran muy ágiles Que sí Estos güeyes Estos güeyes Intentaron escaparse Varias veces Algunos de ellos Ya lo habían hecho Dos, tres veces En otro tipo de cárceles Pero lo lograron güey O sea el bastardo Lo logró Chris Angel Sí básicamente güey Y afuera Chris Angel Con su truco a la levitación Los estaba esperando Hijo mío Este Increíble güey Todo este ruido Era porque ustedes dirán Güey ¿Y cómo disfrazaban el ruido? Pues no hacían un desmadre Sí Pero a la semana Tenían una clase de música Entonces ellos Con el ruido De los instrumentos Se ponían a excavar Uno de ellos Se quedaba Se hacía el enfermo No me siento mal No puedo ir a la clase de música Bueno allá tú Lo dejaban ahí Y el güey seguía excavando Mientras los demás tocaban Y entre ellos se ponían de acuerdo ¿Saben qué? Toquen más fuerte güey Como a la cinco Porque me encontré Con un pinche pedazo Que le voy a tener que pegar bien duro No Una organización Buenísima cabrón Buenísima La ruta de escape Ajá La ruta de escape Fue trazada A través de la ventilación Los prisioneros retiraron El ventilador Y el motor Reemplazándolas Con una malla de metal Y dejando espacio suficiente Para que un prisionero Pudiera entrar Robaron un cable abrasivo De carburo de silicio De un taller De la prisión Retiraron Los Ok Está esta Está esta famosa imagen De una Celda Que está abierta Con una Como con un gato hidráulico No sé que Uno de estos prisioneros No sé si fue esto O lo estoy confundiendo Pero igual es otra Historia interesante Uno de estos prisioneros Se salió de la celda Porque dejó de comer un mes Para enflacar Para poder salirse Por los barrotes No mames No sé si es esta misma Pero es otra de las historias De escape de Alcatraz De hecho Hay un banner Grandote que te la cuenta Ah mira esta es la celda Donde este güey Bla 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 En sus camas Ah bueno Sí Y otra de las cosas Más impresionantes De esta madre Es que ellos En el baño No sé si en un taller O en el baño Porque eso lo encontré Como en el baño En un taller En las celdas Hicieron moldes De su cabeza No mames Con yeso güey Que pintaron así Color carne ¿De dónde sacan Todo eso? No sé güey Tengo ni idea Y ellos No Color este Color durazno Ah color Sí Tiene razón Tiene razón Color durazno Hace mucho tiempo Es que güey Yo me quedé en el kinder Sí Color durazno Color durazno Clarito No Color durazno Color durazno Es que eran gringos A lo mejor eran güeritos Color durazno Neutro cabrón Color durazno Número uno Número uno Andale sí güey Ok ahí está Y con el cabello Que ellos se cortaban güey De la peluquería Así lo agarraban Del piso de la peluquería Y se lo pegaban A las cabezas güey Entonces que fue lo que pasó güey Que estos vatos Una noche güey Pusieron las cabezas Ok Pusieron las cabezas Acostadas En la cama Y le pusieron libros Abajo de una cobija Para hacer ver Que estaban dormidos güey ¿No? Entonces lo que pasó aquí güey Fue que mientras ellos Estaban engañando a los policías De que estaban dormidos Con las tapas de cartón Se escaparon Sí Y nadie los vio güey Duraron toda la noche Escapándose La investigación oficial Por parte del FBI Fue asistida por otro prisionero Allen West Quien fue parte del grupo De los fugitivos Pero que fue dejado atrás O sea básicamente Este güey de Y pinches vatos güey Me No me esperaron Ah pues yo los he hecho de cabeza güey Ah no mames La pared falsa de West Se mantuvo durmiendo Por lo cual la cubrió con cemento El cual El mismo colocó Cuando Morris y los Anglins Aceleraron el escape West desesperadamente Arrancó la pared No mames Pero en el momento en el cual Él escapó Sus compañeros ya se habían ido güey Ah O sea no lo esperaron güey Liches culos Sí Artículos pertenecientes A los prisioneros Incluyendo paletas de madera Contrachapada Y partes de la balsa Hecha de impermeables Fueron encontrados cerca De Isla Ángel La investigación del FBI Que se llevó a cabo De 1962 A finales de diciembre Del 79 Porque esta investigación duró 17 años güey Así importante fue Fue finalmente considerada Como cerrada Estos güeyes Se ahogaron Los informes sobre la fuga Indican que los prisioneros Se ahogaron en las frías aguas De la bahía Mientras intentaban Tocar tierra firme Haciendo poco posible Que pudieran recorrer Los dos kilómetros Que había esta tierra firme Por las fuertes corrientes Del océano Y el agua A temperaturas frías Que alcanzaban Los cinco grados centígrados Sin embargo Ha habido informes Que indican Que había un bote Ilegal en la bahía La noche del escape Que un Chevy Fue robado Por tres hombres En tierra firme Y que ha habido Avistamientos De los tres hombres Y que amigos Y familiares Han recibido Muchas cartas Postales Y mensajes No firmados La película Que dice Bernie Es la película De escape de Alcatraz O escape de la isla de Alcatraz Protagonizada por Clint Eastwood Fred Ward Jack Thibault Y como Frank Morris John Anglin Y Clarence Anglin Yo creo Güey Que estos güey Si se lograron escapar Pues yo creo que si güey O sea No más O sea Recibir cartas De familiares Que no sabes Quienes son O sea Que pedo ¿No? Pues se me hace que Es demasiado Como por qué Ocultarían algo así ¿Sabes? En primer lugar Yo siento que A nadie Le convendría O no sé Que sea alguna persona Que estuviera en contra De la cárcel de Alcatraz Claro que habría Detractores Y gente que no quisiera Que la cárcel de Alcatraz Prosperara Porque no lo hizo ¿Verdad? Que mandara estas cartas ¿No? Como bueno Me hago pasar por estos güeyes Y hago quedar mal Mal a todo el sistema Pero se me hace Es demasiado ¿Quién haría eso? ¿No güey? Sí Definitivamente creo que Lo que menos Lo que menos sentido tendría Sería que Tú Te hicieras pasar Por un preso Para hacer quedar mal A la cárcel Al sistema Siento que eso no Eso como que para mí No tiene mucho sentido Pero Demasiado Bueno Y ahí Creo que eso ya sería Como de a ver güey Creo que ahí ya te la Megabola Este ya no es que seas Chairo güey Es que eres Un pinche loco De mierda Que no tiene nada malo Ser Chairo Cada quien lo que quiera Para la década De 1950 Las condiciones de la prisión Mejoraron Y los prisioneros Fueron gradualmente Permitidos a obtener Más privilegios Tales como Tocan instrumentos Como ya les dije Ver películas Los fines de semana Pintar Usar el radio Todo en estricto Código de silencio Que cada vez Se fue quitando más Eso del código de silencio No duró mucho tiempo Podían hablar en voz baja Pero todavía no podían Hablar entre ellos Si te veían como Manteniendo una conversación Real con alguien Putazos Hay tabla Sin embargo La prisión continuó Siendo muy impopular Dentro de la década De los 50's Como ya les dije Uno de los problemas Principales Era el dinero güey Costaba mucho Mantener Mucho mantener Esta cárcel Un informe De 1959 Indicó que Alcatraz Era más de tres veces Más cara de mantener Que las demás prisiones De Estados Unidos El problema de Alcatraz Fue empeorando Por el hecho De que la prisión Estaba severamente Dañada estructuralmente Debido a la exposición Con la sal Y el viento Y se necesitarían 5 millones de dólares Para cubrir los gastos Del problema En 1960 güey Imagínense El pinche dineral Que era eso güey Las mayores reparaciones Iniciaron en el 58 Pero para 1961 La prisión fue evaluada Por ingenieros Como un caso perdido Y el presidente Eh Ah no No El presidente no El vicepresidente Robert F. Kennedy Presentó planes Para una nueva institución De máxima seguridad En Marion, Illinois Penitenciaría De los Estados Unidos De Marion Luego del escape De Alcatraz En junio de 1962 La prisión De este que les acabo De contar La prisión Fue objeto De investigaciones Importantes Y con los problemas Que hicieron ver Que tenía la cárcel Que eran un chingo Finalmente Se llegó a la conclusión De que se tenía Que cerrar El 21 de marzo De 1963 Ese día Fue cuando dijeron ¿Saben qué? Aquí ya no podemos Tener a más gente Váyanla sacando Todavía duró un tiempo Más en operaciones Hasta los 70 Sí Pero básicamente El día que ellos Dijeron que ya no Podían mantener Más la prisión Fue en el 63 Porque ya se habían Escapado Porque ya habían Intentado escaparse Un chingo Y porque esto Fue un súper fracaso Que no tienes idea Güey En serio Esto de la fuga De Alcatraz Por eso fue tan famoso Güey De verdad No es como que Ah vamos a tomar Un evento pendejo Cualquiera y lo vamos a hacer Mítico Sino porque de verdad Nadie está seguro De cómo le hicieron Esos güeyes Para escaparse Y más aún Eso demuestra Que la cárcel de Alcatraz Más que ser una cárcel Pues de mucha seguridad Era un experimento Del gobierno Como para ver Cómo mantenían A la gente más controlada Porque básicamente Ese era el funcionamiento De la ayuda de Alcatraz El miedo Sí Era ver cómo podían tener A los presos Con un mejor control Metiéndoles cada vez Más miedo Básicamente Eso era de lo que Se trataba La isla de Alcatraz Güey Yo no estoy seguro De Tú sabes mucho más De eso que yo Bernie Sobre Por lo que has contado Y porque una vez Estuviste en una Del funcionamiento De las cárceles Este Ellos fueron tiempos Muy difíciles Güey La neta Tuvo muy cara Esa fianza Güey Pero qué bueno Que estés aquí otra vez Es que Güey Es que ese hijo de José Puta Ahora se lo merecía Güey Sí Sí Pobre perrito No tenía nada que ver Pero bueno El punto es ¿Tú qué opinas? Bernie fue a la cárcel ¿Qué opinas tú Del funcionamiento De la cárcel De Alcatraz? Ay güey Pues es que Te voy a decir Una opinión La neta Para mí las cárcel No deberían de existir Güey O sea El término de cárcel No funciona de nada Porque Creo que a nivel mundial Se necesita como Un remodelar Un remodelamiento Del funcionamiento De las cárceles Si quieren saber más Cómo Esta crítica A la cárcel Le danse a Foucault Foucault Explica muy chido El por qué Las cárceles No tienen buena No funcionan Güey Y es porque Se pierde el objetivo De la cárcel O sea Se supone que El que exista Un lugar Donde puedas Poner a personas Que cometieron crímenes Se supone que es Para reinserción social O sea Ese es como El objetivo Actual Y ya lleva Varias décadas Así Pero El problema Es que No puedes Reinsertar Una persona Si no lo tratas Como persona O sea ¿Estás de acuerdo Que es como Ok güey Tú robaste Y pues O sea Pagas los daños Yéndote a la cárcel Y regresas Pero el problema Es que en ese transcurso Que está en la cárcel No lo tratan Como persona No al contrario Entonces Es que esperas De esa persona Que regrese Otra vez a la vida Que tenía antes O incluso peor De hecho También eso es muy conocido Que personas Que entran a la cárcel Regresan Peor Peor güey No solamente Por la cuestión psicológica Sino porque Lleguen con contacto ¿Sabes? O sea Y no es posible Que puedas poner A personas Como tipo Este El hombre pájaro Con güeyes Que estaban así Super mal ¿Sabes? Porque yo Les conté historias De gente Muy Muy normal Güey Sí, sí Pero en la isla Alcatraz Había de todo tipo De gente Y de verdad Había asesinos Y de verdad Había matones Como ustedes Vieron en la película De Showshine Redemption Había un grupo De... Bueno Se supone que ese grupo Stephen King Lo sacó de una historia De Alcatraz El grupo de las hermanas Se supone Que sí existía En Alcatraz Que eran un grupo De hombres homosexuales Que violaban A los reos A los otros presos Entonces Eso que dice Bernie Es importante No es solo Como de que Bueno Ve a la cárcel Piensa en lo que hiciste Reinsértate Trabaja Y regresa Como una persona nueva No güey O sea ¿Cómo quieres que regrese Una persona A la que violaron En la cárcel? Sí Foucault decía Güey Que Las instituciones Aplican algo Que él lo nombró Como biopoder O sea Biopoder es Yo tengo la decisión De ti De lo que tú vas a hacer De tu vida Porque yo tengo El poder total De tu vida O sea Y eso es La cárcel Los hospitales Las escuelas Y no recuerdo El otro Pero bueno Al fin y al cabo El biopoder Es esta cuestión De decir Yo decido Qué va a ser De tu vida Y eso son las cárceles Y las cárceles De la verdad Es que creo que No deben de ser así No recuerdo De qué país Creo que Finlandia 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 Este Pero Mencionaba que Perdón Este En Finlandia Como funciona La reinserción social Son personas apartadas Pero Con Una gran posibilidad De tener Una vida social Normal O sea Si La persona Que comete un crimen Se puede llevar A su familia A vivir ahí Y tiene Una casa propia Pero están apartados De la sociedad Yo entiendo Al fin y al cabo Sigue siendo Como un aislamiento Pero me imagino Que Sin La tortura psicológica Que implica El aislamiento De las cárceles Es como tú decías Esta cuestión De decir No hablas Hasta que yo te diga Que hables Esa madre Te vuelve loco Literalmente Te vuelve loco Por eso se quitaban La vida Si claro Te vuelve loco Y aparte También esta cuestión De darle tanto poder A una persona Sobre una persona Que no es considerada Persona por la sociedad Es lo peor Que puede haber Es lo peor Los convierte Ni siquiera En menos que basura De hecho Justamente he estado Planeando Traer en datos Supremos Lo voy a traer La próxima semana Del experimento De la prisión Que ya lo he hablado Muchas veces Experimento De la prisión Ahorita les voy a decir El nombre Exacto El creepypasta El experimento ruso Del sueño En el que sale Un mono así Todo horrible El experimento De la prisión De Stanford Lo van a ver Lo van a ver En los datos supremos ¿Qué tiene que ver con esto? Habla muy cabrón De darle poder A personas De manera Demasiado grande Cuando tienes Otras personas Que no son Consideradas personas Es un tema Cabronísimo Es la prisión De Stanford Entonces Ahí se la saben La próxima semana Lo traigo Bien Pues amigos Poco más que decir De la isla de Alcatraz Lo que yo les he dicho Tampoco es El gran 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 Resumen Porque si no Me tardaría aquí Cinco horas Pero sí que los invito A ver los documentales Del gran escape Que así es como se le conoce A este último caso Que les platiqué El gran escape De Alcatraz De la batalla De Alcatraz A ver los videos De gente Porque además De la isla comunica Hay mucha gente Que graba su experiencia Yendo a la isla De Alcatraz Y es muy interesante Es muy interesante Ver cómo esa madre Se quedó atrapada En el tiempo Y además De una forma Súper terrorífica No sé si algún día Se ha usado para eso Pero Esa locación Para una película De terror Sería perfecta Siento que Siento que La idea De un espacio Liminal Real Así de la vida Real Muy muy terrorífico Es la isla De Alcatraz En parte Porque es fea En parte Porque tiene Un trasfondo De cosas horribles Que pasaron Y no se salva Se dice que La isla de Alcatraz Está embrujada Sí me imagino Dicen Los visitantes Porque tú puedes ir Me parece que En el video Del sitio comunica Decía que costaba 35 dólares De viaje redondo El ferry Y que pues Ir a la isla No cuesta O sea solo es Ah quiero El ferry para Alcatraz Ah pues eso es lo que cuesta Pero pasar a la isla No tiene ningún costo Y hay gente que dice Que en los lugares O sea en las celdas En el bloque de Y en el comedor Y en la biblioteca Y los lugares Que están clausurados Que ven gente güey Que van caminando Y que ven gente de reojo Y que cuando voltean No hay nadie güey O sea que es gente Como que se pasa corriendo Que escuchan gritos Que escuchan voces Que escuchan Que cosas se caen Que escuchan pisadas No se salva güey Y creo que con la energía Si es que ustedes Creen en eso Que tiene la cárcel de Alcatraz Pues para mí No sería ninguna sorpresa Que estuviera embrujada güey Sabes o sea De tantas cosas tan horribles Que pasaron De gente que murió De manera súper trágica Que vivieron toda su vida Encerrados ahí Sin posibilidad de salir Sí, sí, claro Creo que es Es una Es un lugar mítico Sí Pero Me parece interesante Que hablemos De la historia tan culera Que tiene güey Porque no es bonita Ni es algo como de Ah, wow Increíble, mítico La isla de Alcatraz No güey La gente aquí no vivió bien De hecho la gente aquí sufrió Sí, feo Mucho Sufrieron mucho Pero aquí tienen la historia amigos Ustedes que eran la isla de Alcatraz Tuvieron la isla de Alcatraz Y la diversión no termina ahí Pueden ver muchas películas Muchos materiales Investigan un poco al respecto Y se van a encontrar con ellos Gracias por estar aquí En su capítulo Número 129 De Cuéntamelo de nuevo El primero de diciembre Güey El primero de diciembre Por fin cabrón Llegó la época más bonita del año Honestamente güey Desde que hablamos De la masacre de Covina Por cierto Bernie Es un pino de navidad Porque a veces mucha gente A uno le agarra el pedo Ah, es un helado Con chispa No, es un pino de navidad Es un pino de navidad Un helado feo Así de verde Sí, un pinche helado De pistache Pero así De matcha Cabrón Pero matcha Tengo un colorante Sí, así Bien cabrón No estoy muy seguro De qué hablar en navidad Así que de una vez Les hago la invitación Amigos Ahí en el grupo de Facebook Si ustedes Estuvieron un tema Un temita Un temita navideño Y me lo dejan Y hablamos de él Y si no Pues vamos a seguir hablando De los otros temas Que hay muchos en la lista Pero quiero decirles Que estoy muy feliz Muy emocionado por navidad Y también estoy muy feliz Y emocionado De que Bernie Se ve el capítulo Muchas gracias por lo Sí Muchas gracias Muchas gracias desde tribunas Este No, muchas gracias Por favor, comentar Y suscribir Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Que nos encuentran Como Geeks Supremos En cada una de ellas Aquí abajo en la descripción Encuentran los links Pues nada más Simplemente Veanse la película Poco conocida Poco conocida Poco conocida Sí, como que no No tengo conocida De El regalo prometido De Arnold Schwarzenegger Este Para el viernes De Arnold Schwarzenegger Con Kalimba Y el primer Aquí en Skywalker El segundo Al segundo Perdón Que después de agarrar Su pinche Turbo Man Se fue a correr Una carrera Un cabrona Contra un pendejo Que hablaba raro Contra el llama Exactamente Y pues nada Nos vemos el viernes amigos Disfruten su miércoles Señor Brazo Brazo No sé qué pasó otra vez Vuelve a perder el conocimiento Amigo